¿Qué está pasando con respecto a la situación del COVID-19 en nuestro país? Que hoy ha reconocido la ministra de salud, Pilar Mazzetti, que hemos entrado a una segunda ola. Ha ido más allá. ¿Podrían haber nuevas restricciones? Ya el sistema de salud está recibiendo más pacientes. Estamos viendo que ya estamos pasando de un rebrote a un momento en el cual la cantidad de casos ya ha sido de mucho más rápidamente. Estamos en una segunda ola. Entonces estamos en incertidumbre.